Mi nombre es Ana Patuto, yo soy australiana, yo llevo como 5 años entre Australia y Colombia, soy vocalista y pues creo que soy como cantando desde toda mi vida, desde que era como chiquita, cantando en la sala de mis papás, haciendo presentaciones, pero no fue hasta como los 20 años que la cosa se puso como serio, cuando yo empecé a tomar como clases de voz y mi profe me dijo como Ana, ¿por qué no intentas con una banda? Haces la prueba y pues me escogieron, que fue una sorpresa por los dos, digamos, en este tiempo, pero desde ahí empecé a cantar con varias bandas, haciendo covers y cuando llegué a Colombia empecé a hacer las canciones originales y hoy en día estoy con la banda Zig Gemini. Zig Gemini es una banda de dance floor oriented rock, rock orientado a la pista, básicamente está compuesta por hitler disco de los 70s y las guitarras de New Wave British Heavy Metal de los 80s. Nuestro guitarista Camilo se cree bastante ochentero con su guitarra verde con las punticas. Llevamos como 3 años y en este momento estamos grabando nuestro primer álbum que se llama Unicin y también acabamos de hacer un tour de Santa Marta en el Festival del Mar. La razón para que canto pues es algo muy sencillo, es que es algo que me encanta, es como la sensación cuando uno está ahí en la tarima y descargando sus emociones como con las letras, puede ser que las letras conectan o no, pero es como una manera de expresarte y también como recibir esa energía de la gente, pues es algo que te llena con un montón de adrenalina. Y también es como, digamos acá, me gusta como cantar acá porque aquí la escena es como, es un poco más amable, digamos. La escena en Australia es bastante pretenciosa y, pero no es que decir que no es difícil aquí tampoco, pero aquí la gente están un poco más abierto y eso me parece chévere, es que yo hago música porque me encanta, no porque quiero ser famosa ni nada de eso, entonces para mí es muy importante tener gente así como alrededor de mí. Aquí estamos en una de las calles de los anticuarios que hay aquí en Bogotá. Esta queda en la 79B con séptima que está ahí arriba hasta la novena. Yo descubrí esta calle un día cuando estaba caminando por Bogotá, explorando, y pues fue una sorpresa porque es una calle que está como escondida con tantos árboles. Y pues uno entra acá y encuentra unas casas muy bonitas y también estos almacenes con unas joyas del pasado, como aquí hay esta parte que son como antigüedades de los 50s y mientras que más abajo son más viejos. Y los de abajo son súper bonitos porque parecen como una cueva, como muy oscuro, no sabes qué vas a encontrar cuando entras. Pues es una calle muy bonita y pues lo recomiendo solamente para caminar y conocerla y mirar los almacenes que están por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!